Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y uno de los temas que más nos preguntan cuando hablamos de mejoras rápidas, proyectos de mejora, métodos de solución de problemas, métodos de diseño, inclusive temas como 5S, es recurrente que nos pregunten cómo dar un reconocimiento o tener un sistema de reconocimiento solamente para la mejora continua. Entonces, el día de hoy queremos abarcar contigo una serie de tips, de hecho son 9, 9 tips, con los cuales podríamos nosotros entablar un primer diálogo dentro de tu organización con las áreas responsables también de los sistemas de premios y reconocimientos, no solamente para la mejora, sino en general dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y cómo voy a premiar o cómo voy a reconocer a las mejoras? Bueno, en primer lugar, hoy queremos hablar contigo de los siguientes tips. Estos tips tienen que ver con la evaluación del desempeño de la alta dirección, la evaluación del desempeño de mandos intermedios, la evaluación y reconocimiento de las ideas que, bueno, son viables, porque no todas las ideas que se pueden aprobar necesariamente se pueden implantar de inmediato, pero se pueden evaluar al menos en el estatus de una idea viable. Reconocimientos honoríficos, reconocimientos en especie, reconocimientos económicos, así como presentaciones internas, externas y concursos nacionales o internacionales, que no es nada nuevo en las organizaciones. A lo mejor tú que me escuchas, pues de hecho, si eres una empresa internacional o una empresa mexicana, pero con un corporativo, pues cuando ganas como un equipo de mejora dentro de tu unidad de negocio, te mandan al concurso corporativo, ¿verdad? Donde concursan todas las unidades de negocio de todas las empresas que conforman este consorcio. Si eres una empresa extranjera, bueno, pues hoy muchas empresas, sus premios van inclusive a que viajes a donde está el corporativo o donde está ya sea Norteamérica, Sudamérica, Asia, la India, Europa, a presentar tu caso. Entonces, cuando uno habla de sistemas de reconocimiento, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más, más gratis. Número cinco, reconocimientos en especie. ¿A qué le llamamos los reconocimientos en especie? Los reconocimientos en especie tienen que ver con algo que tiene un valor, pero que no necesariamente se otorga dinero. Y en este reconocimiento en especie, algunas organizaciones lo hacen antes de que arranquen el proyecto de mejora, es decir, hacen uniformes, pines, parches, que se los pegan al uniforme o al casco, como anunciando el kick off o el arranque de un sistema de mejora continua. Pero bueno, la mayoría, la verdad es que otorga este tipo de premios hasta que arranca el proceso. Entonces, hasta que el equipo no complete su primer, su primera mejora, pues entonces se le puede dar un botón, un pin, un distintivo que lo puede colgar en su uniforme, si es que está permitido utilizarlo. Y por supuesto, artículos que se consideren promocionales por el número de mejoras que van implantando. Así como habíamos dicho, cada cinco mejoras o cada diez mejoras, la persona puede también, además de un diploma, tener un regalo en especie. En los equipos, pues hay una diferencia entre darle un premio al equipo cuando cumple cinco proyectos, diez proyectos, quince proyectos, pero hay personas dentro del equipo que a lo mejor se cambiaron de área. Entonces, en la cuenta individual, el equipo ya tiene diez proyectos, pero la persona en su cuenta individual apenas lleva dos. Entonces, la persona en lo individual puede ganar bajo un tabulador de premios y el equipo a través de otro tabulador. Pero en especie aquí estamos hablando básicamente de promocionales, playeras, gorras, tazas, chamarras que se van incrementando en su nivel de valor dependiendo del número de mejoras que se hacen. También se recomienda darle un premio a la persona que hizo el mayor número de mejoras en un año. O sea, ¿tú qué le darías a una persona que te hace mil mejoras en un año? A diferencia del que hace solo una mejora por persona por mes, que solo hizo doce mejoras. Entonces, tiene que haber un premio y en general es en especie, porque no necesariamente todas las mejoras tuvieron un alto impacto económico. Y premios por antigüedad del equipo o del individuo haciendo mejoras. Si una persona que lleva cinco años consecutivos haciendo mejoras dentro de la organización, pues a lo mejor se merece que lo mandes a que vaya a una visita a una plata. Si tú tienes diferentes fábricas o sedis o centros de trabajo, pues que vaya a visitar otros centros. Ese puede ser un buen premio. Es una visita de estudio, por supuesto. También podría haber cupones u otro tipo de reconocimientos que se conocen como reconocimientos en especie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!